Tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año en una provincia donde se presentan 22 denuncias cada día. La Comisión Provincial de Seguimiento de la Violencia de Género se ha reunido esta mañana para analizar la situación y luchar contra una lacra que sigue golpeando a la mujer. Blanca, Gracia o Ana son los nombres de las tres víctimas mortales de violencia de género en Málaga, una lacra que no cesa y que las instituciones intentan ponerle el mayor coto posible. La Comisión Provincial de Seguimiento de Violencia de Género, reunida esta mañana, busca nuevos instrumentos que ayuden a denunciar casos y eviten lo peor. Uno de ellos van a ser los cursos para formar a voluntarios de protección civil en la provincia. Fíjense, 1.300 voluntarios que tenemos en Málaga, que son población objetiva de esta formación y que suponen un gran ejército contra la violencia de género. También se intensificarán las campañas de concienciación vecinal con la ayuda de los colegios de administradores de fincas. Los propios administradores de fincas de esas comunidades van a impulsar, sino a hacerlo a través de ellos. Y vamos a comenzar también ahora, a partir del mes que viene, del mes de julio, con el arranque de esta campaña, que además vamos a hacerlo en el municipio de Torremolino. 28 menores huérfanos han solicitado la ayuda de 5.000 euros que aprobó el Gobierno andaluz y más de la mitad ya se han tramitado.